Nos acaban de tirar un trozo de carne Tendrán que armar una banda para este fin de semana Mis compañeros de banda son un desastre Espero que no hagan ninguna cagada Lo prometemos ESEKA Haremos lo posible para que esta banda funcione a la perfección Espera un momento, esa es la figurita del Ox Ahora si estas muerto ESEKA Oigan no han pagado por las cosas Matenlos ¿Quién es ella? Es Lana Kawaii, por suerte la terminaron matando hace poco Miren todo, finalmente capturamos a la que critica los carteles Matenla Galaxy, eres un genio A caray Madre La ven de huevos, se la pide a gritos Sí, sí que se la pide Pásala, pásala toda Sí, mírala, la quiere doblada Sí, se ve que no se comporta Música 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 Gracias por ver el video.